¿Qué te anotan? Ay, ¿qué está anotando tan...? Estaba anotando la de la camarita última. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, para... Para buscar la historia de ese lugar. Porque me intuyo que debe tener alguna historia interesante. Me gusta, me gusta la idea. Porque ahora justamente estamos en historias secretas del mundo, así que... Exactamente. Y hoy vamos a hablar de un hecho que no tiene nada que ver con la historia del mundo, sí con la historia del deporte y con una situación, un momento tan particular que por supuesto marcó la historia y que los que han hecho deportes con continuidad o en forma competitiva seguramente van a entender la situación de este hombre. Ahí lo sumo a Marianito también. Porque vamos a hablar de Viquila. ¿Quién es Viquila? ¿Quién? ¿Y qué hizo? Bueno, le voy a contar la historia de este hombre que ganó una maratón olímpica descalzo. Ah, bueno, a ver, a ver... Mire usted, el primer oro olímpico para África lo tuvo este hombre, un etíope. En el año 1960, Abebe Viquila consiguió en Roma la primera medalla de oro para África en los Juegos Olímpicos. Pero no solo es meritorio esto, sino que su competencia la realizó descalzo. Viquila inspiró a las siguientes generaciones de africanos en qué sentido. Se hizo como una especie de eslogan o de dicho, si cabe la palabra, y decían en Etiopía, en África, decían, si Viquila hizo que los africanos pensáramos, si él puede, nosotros también. Mire qué buen legado. Viquila nació en el año 1932, en el norte de Etiopía, en un poblado llamado Hato. A los 17 años se traslada a la capital, Addis Abeba, donde comenzó una carrera militar. Aunque él nunca tuvo aspiraciones deportivas, el solo hecho de ver al equipo olímpico que iba a participar en Melbourne del año 1956, desfilar con la palabra Etiopía en el pecho, ya lo motivaba. El régimen estableció un evento deportivo anual diseñado para reunir a las tres militares, las tres armas militares de África. Viquila termina la carrera en dos horas 39 minutos y 50 segundos. Fue así como conoce al entrenador sueco Oni Niskassen, que le llamó la atención, la forma en que corría este hombre, entonces lo llama. Wami Viratuk era el atleta seleccionado para la Maratón de los Juegos Olímpicos de Roma, pero seleccionó jugando un partido de fútbol antes de viajar, lo que le permite a este hombre, Viquila, tomar su lugar en la delegación olímpica. Con la ayuda del entrenador se preparó para la competencia, sin embargo, le apareció una ampolla en un pie. ¡Qué increíble! Le apareció una ampolla en un pie de correr, de tanto correr, de su entrenamiento. Y por eso se sacó. Entonces el hombre en la carrera dijo, esto me va a complicar, prefiero correr descalzo. Pero no era, era asfalto, digo, cuáles eran las posibilidades de que no se le rompieran los pies, porque eran mínimas en realidad. Sin embargo, el hombre no toma ni en cuenta eso y ahí cruza el arco de triunfo. Bueno, la cuestión es que empezó la carrera con todo el mundo contemplaba asombrado aquel atleta descalzo. Viquila no se acercó a las primeras posiciones hasta el kilómetro 10. Bueno, ahí lo vemos en silla de ruedas, ya lo voy a contar. Hasta el kilómetro 10. Y finalmente cruza primero el arco de Constantino ganando la medalla de oro. Y no solamente que gana la medalla de oro, sino que batió el récord mundial. Descalzo. Tremendo. ¡Qué bien! Cuatro años después obtuvo el oro olímpico en segunda ocasión en la Maratón de Tokio en el año 1964. Y esta vez con zapatos deportivos, esta vez con zapatillas. En el año 69 tuvo un grave accidente de tránsito al esquivar una protesta estudiantil. Mirá vos. En la ciudad de Adi Abeba, en Etiopía. Murió en el año 73 muy joven, a los 41 años, casualmente por las secuelas que tuvo con ese accidente de tránsito. Bueno, qué increíble lo que es el amor propio, primero el amor por su país. Porque él dice que sentía una cuestión muy especial cuando veía a la delegación con el cartel de Etiopía en el pecho. Y cómo te lleva la concentración y el amor deportivo a esto. A decir, bueno, tengo que correr. Yo no sé si el hombre habrá dicho, voy a llegar. Pero habrá dicho, pero tengo que largar, porque para eso estoy acá. Y lo hizo y le fue muy bien. No solamente que llegó, sino que batió el récord del mundo corriendo descalzo. Tremendo. ¿Recordáme el nombre? Viquila. 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 Buenísima la historia. Gracias. Nos vemos en un rato.